Hola a todos, buenos días. Hago un breve vídeo porque creo que es de justicia, ¿no? Que cuando una persona o una empresa trabaja bien, pues reconocerlo. Igual que también es importante cuando algo no funciona quejarse, yo creo que también es importante saber reconocer los méritos. En mi caso, es muy rápido. Yo este verano quería organizar un viaje a Maldivas con la familia, con mi mujer y mis dos hijos. Y empecé a buscar información por Internet. Yo la verdad es que con la edad que tengo, yo soy más de contacto físico, no tenía muy claro esto de Internet. Y bueno, de los primeros que me contestaron fue Transitours, en concreto Claudia. Y solo os tengo que decir que ha sido de 10, ha sido todo fantástico. O sea, Claudia me aconsejó varios posibles destinos, varios posibles hoteles. La verdad es que el que al final me recomendó ha sido una maravilla. Ha sido una semana en Maldivas maravillosa, maravillosa. Todo el tema burocrático, súper fácil con ella, contacto directo con mail, con llamadas telefónicas, como vamos, como mucho más cercano que la agencia tradicional física. Y todo perfecto. Abuelos, enlaces, hotel, absolutamente perfecto. Con lo cual, felicidades a Transitours, felicidades especialmente a Claudia. Y muchas gracias por estas maravillosas vacaciones. Y sin duda, sin duda, cuando volvamos a planificar vacaciones de este tipo, contaremos con vosotros. Un saludo muy grande a todos. Adiós.